¿Quién es? ¿Quién es? Anoche mataron a Becker. Se sentaba a mi lado en clase de lengua. ¿Miráis amigas? ¡No! Iba a copiarla en el examen de hoy. Ellos no habían escrito las normas. ¡Dios! ¡Está muerto! Pero eran demasiado estúpidos para cumplirlas. ¡Hay que llamar a la policía! ¡Voy a hablar! ¡No iré a la cárcel! ¡Calma! ¡Estoy bien! ¡Nos desharemos del cuerpo! Próximamente... Es necesario seguir ciertas reglas si quieres sobrevivir a una peli de miedo. Primera regla. No contestes al teléfono. Estoy en la casa. ¿Sabes dónde estoy? Estás detrás del sofá. Te estoy viendo los pies. ¿Qué? No corras por el bosque. Ahora me estoy muriendo del miedo. No hables con la prensa. La prensa solo entrevista al mayor imbécil que encuentra. ¡Salgo en la tele! ¡Jolines! ¡Y esto no es desde la cárcel! Y sobre todo... No temas ponerte a la altura de las circunstancias. ¡Oh, collo! Lauren Films presenta... ¡Esa es mi chica! Quiero que veas unas fotos y me des tu opinión. No. ¿No? Muy bien, otra vez será. ¡Más, más, 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 más! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Scary Movie! Te cuento un secreto. Veo a los muertos. ¡Es alucinante!